Tiñe la tarde Que desengaños yo por recordar Que tu cariño nunca fue verdad Yo solo fui un esclavo más de tu egoísmo Y mi drama es que al saberlo te quiero más Y quisiera olvidarte De esterrar tus recuerdos Pero la ansiedad de verte me trastorna y me enloquece Como sufrí desespero por estar cerca afunado Y revivir aquel pasado que en tu mente se ha borrado Aquellos besos que sangraban nuestros labios y el corazón Se fue la tarde de la soledad De mi lamento tras la nube guirí Mientras la noche con su negra cara toma Como un testigo amargo De mi dolor jamás mis ojos han de reposar En otros ojos más que en tu mirar Por más que sufro llevo siempre mi esperanza La ilusión de que algún día sabrás querer Y quisiera olvidarte Y quisiera olvidarte De esterrar tus recuerdos Pero la ansiedad de verte me trastorna y me enloquece Como sufrí desespero por estar cerca afunado Y revivir aquel pasado que en tu mente se ha borrado Aquellos besos que sangraban nuestros labios y el corazón